¡Sí se puede! 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 Un saludo muy grande, compañeros y compañeras, a todos los que estáis aquí y a tantas personas que no están aquí, pero que forman parte de nuestro proyecto de Unidas Podemos. Un saludo muy grande a todos los pensionistas que dan día tras día lecciones de dignidad a este pueblo. Un saludo muy grande a los jóvenes de este país que se levantan contra esa lacra de la ludopatía y las casas de apuestas. Un saludo a las mujeres que han demostrado a todo el planeta que en España, si es posible, vencer la violencia de género y luchar contra los techos de cristal. Un saludo a los trabajadores y trabajadoras precarizados que siguen luchando por sus derechos porque quieren seguir formando parte de esa clase trabajadora capaz de cambiar la historia. Y traemos buenas noticias, compañeros y compañeras. Ahora sí podemos cambiar la vida de la gente, podemos garantizar una vida digna, plena de derechos para todos. Y también tenemos un mensaje para todos los pueblos de España. Tenemos un proyecto republicano, federal, que garantiza la cohesión social y política de todos los pueblos de España. Porque todos podemos convivir felices y en paz. Y porque además, y creo que hay que decirlo, todas las personas que viven y trabajan en nuestro país también son españoles y españolas y merecen que les garanticemos los derechos. Los poderosos, los poderosos están ya temblando. No los vamos a dejar dormir tranquilos, compañeros y compañeras. Porque no es estabilidad lo que nos están ofreciendo, compañeros y compañeras. No es estabilidad dedicar el 70% del salario a tener que pagar una vivienda muchas veces indigna. No es estabilidad ver cómo hay cientos de familias que pierden los empleos en empresas como Vesuvios o en Vestas. Porque el gobierno de este país permite que empresas con beneficios abandonen España y dejen a la gente tirada en la calle. Porque no es estabilidad no saber cómo vas a acabar el día y no saber si vas a poder alimentar a tu familia. Nosotros estamos aquí para corregir y arreglar problemas, no para crearlos, para garantizar estabilidad a nuestro pueblo. La estabilidad de los derechos, de esos derechos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nadie nos ha regalado. Que los pueblos de Europa consiguieron tras derrotar al fascismo y al nazismo. Ese mismo fascismo que hoy pretende recortarnos libertades y derechos. Esos derechos que están en nuestra Constitución, en esa Constitución que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país consiguieron crear tras conseguir que el fascismo no se eternizara, que el franquismo no se eternizara, gracias a las luchas de la izquierda, a las luchas del Partido Comunista de España, a las luchas de tantos sindicatos y tanta gente que hicieron posible la democracia. Y compañeros, nuestro proyecto es un proyecto que une a todos los pueblos del mundo. Salimos a luchar, como están luchando hoy en Chile, como están luchando hoy en Ecuador, porque no tenemos más patria que toda la humanidad. Tenemos la patria más grande del mundo. Y no vamos a permitir que aquí nos pongan a medir la bandera, a ver quién tiene la bandera más grande. Compañeros y compañeras, nuestra lucha es contra la impunidad. Contra la impunidad del franquismo, pero también contra la impunidad del neoliberalismo, contra la impunidad de la corrupción, contra la impunidad que permite ahora, desde hace tres días, que los trabajadores, cuando se pongan enfermos, puedan ser despedidos por no asistir a su puesto de trabajo. Esa impunidad, la impunidad de unos tribunales que no han sido democratizados, unos tribunales que no están a la altura de la dignidad de nuestro pueblo. Y todas esas cosas las podemos cambiar. Y tenemos dos armas, compañeros y compañeras, poderosísimas para poder cambiar esa realidad. En primer lugar, la capacidad de organización de la gente de nuestro pueblo. Nuestra capacidad, la capacidad de Unidas Podemos para estar en cada conflicto, demostrando que sí se puede garantizar los derechos. Y en segundo lugar, compañeros y compañeras, nuestro voto. El único voto útil de este país. El único voto que va a impedir gobiernos de la derecha. Pero también va a permitir, va a impedir que esos que se llaman de izquierda puedan luego pactar con la derecha para hacer políticas de la derecha. Porque no nos hemos arrodillado ni nos hemos rendido. No nos vamos a arrodillar ni nos vamos a rendir. Y vamos a seguir anteponiendo lo fundamental ante cualquier cosa secundaria. Los intereses de nuestro pueblo, los derechos de las personas, porque sí se puede tener una vida digna en un país que está entre las principales economías del mundo. Y lo demás es un engaño. Tenemos una poderosa arma y esa poderosa arma es la unidad de nuestro pueblo. Todos vosotros, compañeros y compañeras, tenéis que ser capaces de movilizar hasta el último voto. Lo podemos hacer. El próximo 10 de noviembre vamos a llenar las urnas de dignidad, de progreso y de propuestas de cambio trascendentales. Entre todos lo podemos hacer. ¡Salud y república, compañeros!